Cadena 3, la televisión más abierta que no. El Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, confirmó que sí, que sí se trataba de Enrique Quique Plancarte. Voy contigo Juan Pablo Reyes, tú estuviste en la conferencia, adelante estás al aire. Hola Yuriria, muy buenas tardes, saludos a todos los auditores de Cadena 3. Noticias efectivamente, hace unos minutos, el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, confirmó la muerte de uno de los líderes de los Caballeros Templarios, del cárter de los Caballeros Templarios, Enrique Quique Plancarte, quien falleció el día de ayer, poco después de las 19 horas, luego de un enfrentamiento con elementos de la Marina Armada de México. De acuerdo a la descripción que aportó Monte Alejandro Rubido, Comisionado Nacional de Seguridad, fue que Enrique Quique Plancarte se encontraba caminando, posteriormente se le ordenó que se detuviera al ser reconocido por elementos de la Marina, en ese momento intentó esconderse el criminal y después comenzó a abrir fuego en contra de los elementos de la Marina Armada de México. Ante esto, los elementos de la Marina también respondieron al fuego y fue herido en ese momento Enrique Quique Plancarte para morir minutos después de que se le brindaran primeros auxilios. Posteriormente, funcionarios de la PGR indicaron que fue confirmado plenamente la identidad de Enrique Quique Plancarte, luego de que se practicaran diversas pruebas, entre ellas de dactoloscopía, también de reconocimiento facial, entre otras tantas, Yuri. Pues ahí está, vamos a ir, no te vayas todavía, vamos a escuchar lo que dijo Monte Alejandro Rubido, García Comisionado de Seguridad Nacional sobre este tema, la identificación de Enrique Quique Plancarte. Lo que permite confirmar que la identidad de la persona abatida es la de Enrique Plancarte Solís, presunto integrante y líder financiero del grupo delincuencial que opera principalmente en el estado de Michoacán. Juan Pablo, justamente escuchamos ya la plena identificación de Enrique Quique Plancarte después de este operativo allá en Querétaro. Efectivamente, posteriormente la PGR realizó estas pruebas periciales con el objetivo de identificar al 100% la identidad de este líder del cártel de los caballeros templarios, Yuri. Vamos a escuchar también a Tomás Herón que estuvo presente en esta conferencia justamente en el comparativo de las fotografías de Enrique Quique Plancarte y el hombre que fue abatido ayer en Querétaro que resulta que sí, que sí es el mismo. Con base en la confronta de cadáctilar y fisionómica realizada entre el cadáver de sexo masculino contra los datos que se cuentan de Enrique Plancarte Solís y o Alfredo Suárez Solís, se determinó que tienen correspondencia entre sí al 100% por lo que se trata de la misma persona. Adelante Juan Pablo. Así es Yuri, Tomás Herón de Lucio confirmó de esta manera la identidad al 100% del criminal Enrique Quique Plancarte después de que se realizaban pruebas como dactiloscopía forense, también de características morfológicas y dimensionales y comparativo de ángulos faciales, entre otras tantas. Y con esta se logró confirmar al 100% la identidad de Enrique Quique Plancarte, quien falleció, quien murió el día de ayer, muy cerca de Querétaro, Yuri. Gracias Juan Pablo, gracias por toda tu información. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.